La Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público materializó la entrega de un inmueble ubicado en el municipio de Santo Domingo, Xenacoc, departamento de Zacatepeques. Con base a las distintas pesquisas realizadas por la Unidad de Extinción de Dominio, se estableció que el dueño de la propiedad es Jorge Luis Meléndez Paredes, conocido como el Señor de los Caballos, y supuestamente habría sido adquirida de manera ilícita. Esta propiedad, entregada por la Unidad de Extinción de Dominio a la Senaved para que la administre mientras se finaliza el proceso de investigación, alcanza los más de 7.600 metros cuadrados y tiene seis construcciones formales que van desde una casa patronal hasta casas de visita, habitaciones con baño privado, piscina, jacuzzi, caballerizas, bodegas, salones, área de descanso y limpieza de montadores de caballos, parqueos y área de picadero o ruedo. Este inmueble fue localizado derivado de un allanamiento realizado en este lugar el 29 de julio del año pasado y de acuerdo con la investigación preliminar de la Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público, está vinculado al Señor Jorge Luis Méndez Paredes. Este inmueble fue localizado derivado de un allanamiento practicado el 29 de julio del año pasado en seguimiento a una investigación iniciada por reporte de transacciones sospechosas informado por la Intendencia de Verificación Especial IB. Nuevo Mundo Noticias, El García.